Silvio Cuevas, el presidente Mario Abdo Benitez declaró ayer largo, tendido, su domingo empleó para eso, para brindar su testimonio ante la Fiscalía. Hoy está haciendo lo propio el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, Silvio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Roberto, Amalia, a los televidentes también un saludo cordial? Es así, la jornada se iniciaba ayer a las 10 de la mañana en Burubicharoga con la presencia de los agentes fiscales Susi, Riquelme, Liliana Alcaraz y Marcelo Pecci, una declaración testifical que se extendió hasta las 5 de la tarde. Se supo que Mario Abdo puso a disposición de los fiscales su teléfono celular, se imprimieron también en el mismo alto algunos de los mensajes que mantuvo también con el ingeniero Ferreira, explicó también durante su larga declaración su intervención en todo esto que significó el proceso de negociación en su calidad de administrador general del país que llevó a la firma de aquel acta bilateral del 24 de mayo y habló de una suerte de reunión más bien espontánea que le tocó desempeñar o desarrollar con el entonces presidente de la ANDE, Pedro Ferreira y de la reunión también había participado Benigno López y el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez que había manifestado en aquella ocasión el interés de esta empresa brasileña Destacaron también los fiscales alguna suerte de contradicciones o contraposiciones, versiones contrapuestas en las declaraciones recibidas hasta el momento de Pedro Ferreira, Benigno López y de Mario Abdo Benítez Compartimos el reporte que presentaron luego en rueda de prensa los agentes fiscales Queremos comparar un poquito también los mensajes que él ha entregado al Ministerio Público con las que ya nos entregó el ingeniero Ferreira y cotejar un poquito a fin de poder determinar si son continuos en cuanto a fechas y poder entender nosotros el contexto de la conversación que ellos mantuvieron Esencialmente también se contraponen las versiones del ingeniero Pedro Ferreira de lo que había manifestado ya el Ministro de Hacienda y también el señor Presidente de la República en el día de la fecha Él explicó cómo se dio la situación, mencionó que el Vicepresidente de la República había mencionado que habían interesado en la compra de energía de parte de la AMBES y derivó la situación en la persona del ingeniero Pedro Ferreira que se encontraba presente Este fue el contenido de la conversación que ellos mantuvieron en esa fecha y también coincide con lo ya manifestado por el Ministro de Hacienda En este momento estamos llevando todos los mensajes intercambiados entre el Presidente de la República y el ingeniero Pedro Ferreira La Secretaría reafirma su compromiso en primer lugar a reconstruir lo que pasó Primero nosotros tenemos que llegar a la finalidad que es la búsqueda de la verdad Estamos reconstruyendo con las diligencias que estamos realizando y también estamos incorporando las evidencias conforme se desarrollan todas estas declaraciones Primero tenemos que establecer qué fue lo que pasó para en un segundo momento si cabe hacer el análisis de punibilidad correspondiente Nosotros vamos como Ministerio Público a buscar la verdad con respecto a los hechos No podemos hablar de sospecha si es que no tenemos claro realmente lo que pasó y esa es la labor que está desarrollando el Ministerio Público Esta es una causa extensa, compleja, técnica, de mucha especificidad que tiene connotaciones de transnacionalidad donde seguramente habrá que hacer algún tipo de pericia Entonces un apresuramiento, una precipitación de actividades Estamos en el día 10 de la investigación podría llevar a una solución final inapropiada, incorrecta Eso es lo que no vamos a hacer Lo que sí vamos a seguir haciendo es avanzar con todos los elementos que nos permitan constatar conductas, hechos Sin eso no se puede hacer una subsunción adecuada Estamos en el día 10 y fue muy productiva la declaración del señor Presidente de la República Muy detallada también en el sentido de delimitar el rol que le ocupo como Administrador General del Estado Fue preciso en detalles y seguramente cotejando esa información e integrándola con otros actos investigativos podremos avanzar significativamente Bueno, todavía siquiera se tiene un panorama claro respecto a cómo sucedieron esos hechos luego habrá que determinar si esos hechos representan una conducta penalmente relevante y eventualmente atribuir esa conducta a las autoridades o a particulares Vamos a repasar precisamente algunos de los mensajes que en su momento había intercambiado el Presidente de la República Mario Abdo Benítez con el entonces Presidente de la ANDE precisamente insistiendo en la necesidad de encontrar una solución esto era del pasado 5 de julio insistiendo en la necesidad de encontrar una solución a esta problemática que representaba la relación incluso con el Brasil eso una vez que ya se había firmado el acta en 24 de mayo de este año hecho que derivó luego en la no firma por parte de la autoridad de la ANDE y la dimisión de Pedro Ferreira en ese sentido también hoy va a ser relevante lo que pueda lo que está aportando desde las 8 de la mañana el Vicepresidente de la República Hugo Velásquez cuya presencia en la sede de la Vicepresidencia se daba esta mañana poco antes de las 6.30 en una cápsula se trasladaba esta mañana el Vicepresidente de la República Hugo Velásquez y luego se ingresaron a esa sede los agentes fiscales para esta declaración que continúa a estas horas algunos de los puntos por ejemplo que resaltaba Hugo Velásquez en aquella entrevista que mantuvo Impulso Urbano por el SNT insistía en cuál fue su rol para la presencia de estos empresarios brasileños con el titular de la ANDE repasamos brevemente esa parte de la entrevista con Hugo Velásquez categóricamente mintió cuando dijo de que yo le había expresado ante Benigno López y el Presidente de la República de que este muchacho José Rodríguez iba a ser mi representante ante él esa es una mente no, lo que yo le dije no nos puede interpretar porque nosotros en esa conversación no hablamos de un pendejo nosotros estamos hablando de la posibilidad de un gran negocio para el Paraguay y que le iba a beneficiar al pueblo paraguayo nosotros estábamos en eso entonces no existía este muchacho ni siquiera sabía si más adelante él le iba a acompañar le llamé al ingeniero Pedro Ferreira como corresponde yo no tenía por qué estar ahí no tengo conocimiento de la parte técnica ni el negocio financiero de la ANDE por eso le envié a los empresarios con su representante representante de los empresarios a Pedro Ferreira eso le llamé por teléfono que sigue siendo José Rodríguez José Rodríguez, exactamente brevemente Natanael Cáceres ¿cómo continúa esta declaración ya bastante extensa también de Hugo Velázquez en la sede de la Vicepresidencia de la República? es así Silvio el saludo para vos también para todos los televidentes reiterar que a las 8 de la mañana ya llegaban los agentes fiscales aquí a la Vicepresidencia de la República ya pasaron la 1 de la tarde más de 5 horas se está extendiendo esta declaración testifical y de momento el procedimiento continúa como referían los agentes se busca reconstruir los hechos con la información y con los datos que puedan ser proveídos en esta jornada una vez culminado todo este procedimiento ellos van a venir aquí a esta sala en la Vicepresidencia donde finalmente esperamos que den una conferencia de prensa para ver qué datos significativos se pudo aportar a toda esta investigación de momento nosotros seguimos expectantes Roberto y Amalia